Pamela, ya tenemos dos tickets de ensueño, tanto uno VR como uno SR para el mundo de Rush, bueno para los duelos Rush, así que vamos a ver cuáles son las mejores maneras de usar este ticket. Pamela, ya me vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vámonos a ir a las recomendaciones directamente, entonces una vez que lo agarras ya se te va a los tickets que están a parte de arriba de la arcón precisamente. Y ahí le picas y lo buscas, déjeme hacer un corte porque siempre se me pierden estos tickets. Aquí está, lo bueno es que todos están en orden de caducidad, entonces ya una vez que sabes que se caducan hasta el día mayo 31, ya sabes cómo buscarlos. Entonces tenemos dos tickets, tanto uno URSR, si después de ver este video todavía no estás tan seguro de en qué gastarlos, pues bueno te puedes esperar un poco, tienes casi un año para gastártelo. Pero de todas maneras, la verdad es que en Rush no hay tanto sentido tenerlos guardados porque hay muy pocas opciones, la única razón por la que lo podrías guardar es para ver si luego reimprimen en alguna cajita, ya que en Rush reimprimen súper rápido las cosas, entonces para ver si reimprimen luego alguna carta. Como por ejemplo, una de las cartas que voy a recomendar es el Dragias, ya lo han reimpreso tres veces, y en diferentes formas, en diferentes artes, y muchos les gustan los nuevos artes, así que pues sí, no es tan guau tener las tres copias del primer Dragias, pero bueno, al ser uno de los monstruos más fuertes, ya que tiene dos ataques, al ser uno de los monstruos más chidos para tener como autoduelo, ese brillito que tiene el ticket puede ser muy útil. Pero bueno, como siempre, les recomiendo primero que nada poner el apartado de cajas para que así no les aparezca ninguna carta que es free to play, como por ejemplo estas últimas cartas que están por aquí. Te le picas a cajas y ya nada más te salen todas las que sí o sí consigues por gemas, no por otros medios. Y también, siempre les recomiendo fecha de publicidad hacia abajo para que desaparezca primero las cartas más recientes. Aunque aquí tampoco da mucho igual, ya que tampoco es que sean tantas cartas. Así, por eso decidí esperarme a que fueran los dos tickets, para nada más hacer un solo video para ambos. Entonces, primero voy a hablar genéricamente qué es lo que te puede servir en cualquier deck. Ya mencioné que el Dragias es uno de las mejores cartas. También el Kuribot también es una muy buena carta, pero realmente este es más para tener tres copias. Entonces, a menos que guardes tres tickets para luego luego agarrar los tres, estaría bien. Bueno, también, recuerden que los artes alternativos no te salen aquí. Quisiera que el botón de Konami para ver todas las diferentes cartas que tienes, que si tienes diez cartas de la misma, te muestra esas diez cartas para que veas cuáles tienen brillos, cuáles no. Quisiera que también mostrara eso para mostrar los artes, pero desgraciadamente no. Entonces, aquí no sé cuántos Dragias realmente tengo. Yo sé que tengo dos. Y lo mismo con el Kuribot. Sé que tengo dos de este, pero sé que tengo uno del otro. Pero bueno, un pequeño detalle que me encantaría que Konami agregara. Entonces sí, muchas veces les recomiendo no decidir en la selección de tickets, ya que a veces no ves qué es lo que tienes exactamente. Mejor en otra sección. Pero bueno, otras cartas genéricas también pueden ser el Ciclón Fantasma, que la única razón por la que no es tan usado es porque está alimentado a tres. Pero sí, es un buen tifonazo. Lo único es que no puedes tener nada en campo para poderlo utilizar. Y que si lo usas al principio, o sea, en los primeros turnos, puede ser que te robe una carta extra. Vale, de ahí en fuera, yo creo que nada más la Caballería del Trueno, ya que su efecto te puede ayudar a hacer daño de penetración. Bien, entonces se puede usar en muchos lados. Y ya luego de lo genérico, ya dependerá mucho de qué es lo que te quieras armar. Por ejemplo, a mí me encantan los de los Sevens, pues sí o sí tienes que tener las tres copias de este. Ya sea esta versión o la versión Overrush, que está en la Selection Box. Igual lo mismo con la Prima, si quieres los Psíquicos, sí o sí vas a querer tener esta. En el caso de Dragones, podrás considerar a este güey. Tal vez este nada más con dos copias sea suficiente. Y los Maximum también. Las cabezas de los Maximum. La parte de en medio, más bien deberías ir. Porque Asana, tu parte de en medio no es la cabeza. Es decir, como dije, consideren mucho las reimpresiones, porque por ejemplo ambos de estos ya tienen reimpresiones con sus Overrush en Selection Box. Entonces si van a abrir Selection Box, primero hagan eso para ver qué tantas copias tienen. Para ver al final qué tantas copias sacan. Y listo, igual este para el deck de Doom Metal, este para el deck de la Prima. Y creo que ya, son los más importantes. Entonces, vámonos ahora a lo que es el Ticket SR de Ensueño. Igual caduca a la misma fecha. Igual les recomiendo, primero que nada, poner cajas para que le quiten todas las cartas que no son de caja. Igual, por fecha de publicidad hacia abajo. Lo único raro es que con las SRs hay un bug en donde te muestran cartas muy viejas. Por ejemplo, esta es de la primera caja. Esta también es de la primera caja. Y por alguna razón están hasta acá. Entonces, aquí sí, el SR siento que es más importante que los URs. Porque en Rush casi todas son mini cajas. Solamente la primera caja es caja grande. Entonces, el Ticket UR y SR tienen el mismo valor prácticamente. Todas tienen una sola copia cada caja. Y las cartas, la verdad es que con las SRs están más decentes. Entonces, vámonos a lo más viejo primero. Que la verdad es que sí, ya lo más viejo ya no es tan importante. Ahí sí pusieron las URs como las mejorcillas. Ah, mira, aquí está también el Fideo. What the fuck? ¿Son dos Fideos diferentes? Ah, sí, perdón. Es que estoy viendo el otro Fideo. Perdón, pensé que era este Fideo. Pero no, son dos Fideos diferentes. No sé por qué mi cerebro se fue a que era este mismo. Una disculpa. Y este sí dice que está reimpreso. No, sí, ok. Vale, una disculpa. Y eso que yo juego el deck, ¿eh? Se me fue por completo la onda que eran dos diferentes. Pero sí, aquí el martillo es el único medio raro. Sí, siempre está hasta arriba por alguna razón. Entonces, sí, es el único que tiene bug. Vale. Entonces, sí. De las cartas anteriores, la verdad es que no importa mucho que digamos. El único que podrá recomendar precisamente es el Fideo. Más que nada porque se usa para farmeos. Justamente, el video de farmeo mencionó a este. Con una sola copia es más que suficiente. Así que, si te vas a abrir la caja donde viene este güey. O la build box. Mucho mejor. Ya si te lo consigues y ya te olvidas de este ticket. De ahí en fuera, creo que otra carta decente. Es la carta del recital de la princesa musical. Ya que, si nada más te queda un solo monstruo. Puedes proteger al monstruo. Otra que podría recomendar sería esta. Pero, lo mismo que con la carta del tifón. De hecho, ven en la misma caja. Fueron limitadas a tres. Y debido a eso, no se ven tanto uso. Digo, el tifón por lo menos sí se ve uso. Pero esta, casi nada. Entonces, esperemos que pronto la saquen. Para que sí sea usada decentemente. De hecho, me sorprende que esta esté limitada a tres. Y esta no está limitada a tres. Esta sí es una muy buena carta. Que sí o sí quieres tener. Lo chido es que esta ya fue reimpresa en estructuras. Fue reimpresa en la estructura de Cyberdragones. Si estás viendo el video, justamente cuando dieron este ticket. Está free to play. Las tres copias del Cyberdragón. Si lo estás viendo a partir de noviembre de 2024. Pues ya no están disponibles. Pero, tienes este ticket. Ahora sí. La recomendación es agarrarlo. Si es que no vas a abrir ninguna otra caja. Vale, la otra es este. Ya ha sido reimpreso en varias estructuras. Entonces, con que agarres una y una de cada una de estas. Mil gemas por las dos estructuras. Ya tienes dos copias. Perfecto. La tercera copia la puedes agarrar con el ticket de ensueño. De hecho, yo hice eso precisamente. Mi tercera copia es por ticket. Ya que pagamos 300 puntos de vida. Para bajarle a un monstruo oponente. 300 de ataque. Por cada monstruo Spellcaster de luz en campo. Él es Spellcaster de luz. Entonces, si tienes a tres güeyes de estos. Cada uno va a pagar 300. Pagas 900. Para bajarle 900 por cada uno. Eso quiere decir. 2.700 le vas a bajar de ataque. A un monstruo oponente. O 900 a cada uno. Entonces, es muy bueno tener las tres copias. Obviamente, nunca vas a sacar las tres copias al mismo tiempo. Pero, sí está decente. Se puede combinar. Incluso con cualquier deck que te permita poner cualquier cosa. Y luego de eso, tenemos esta. Una de las mejorcitas cartas. Que yo sigo sin verle tanto poder. Pero, sí. En todos los competitivos. Siempre se juega esta carta. Como unas dos copias se juegan siempre. Igual. Ya tienen otro arte. Que desgraciadamente no aparece aquí. De hecho, tengo una de estas. Y una con otro arte. Entonces, en algún otro lado está reimpresa. Pero, sí. Debido a ese efecto de que si va segundo. Te puede revivir una carta. Es muy, muy, muy bueno. Te da un recurso de gratis. Pero, obviamente, es súper al azar. Si te sale, chido. Si no, pues simplemente es un cuerpo en campo. Que vas a sacrificar para tus otros monstruos. El último que puedo recomendar como genérico. Yo creo que sería la gacela. Ya que te permite elegir un monstruo boca arriba en el campo. Y si te ataca un monstruo de posición de defensa. Inflicta daño de penetración. Básicamente es lo mismo que este güey. Pero en lugar de nada más ser para guerreros. Este es para cualquier deck. Por eso es que está limitado a tres. Pero, Jillo. Su restricción es lo que lo hace no tan guau. Que tu adversario no puede tener cartas en la mano. Y, aparte, necesitas regresar dos monstruos del cementerio al deck. Pero, bueno. La última carta es el martillazo. Pero, como dije, se ha reimpreso varias veces. Pero, por alguna razón, no aparecen todas las reimpresiones. Simplemente es la carta bugueada aquí en estos tickets. Y, a partir de ahí, ya empezamos con todos los decks específicos. Ejemplo. El Civerso. Si o si vas a querer las dos copias de este. Muy bueno. Por eso lo tuvieron que limitar a dos. Es como tu pseudo-boss monster. Es como un pseudo-legendario en Pokémon. Ya que se puede boostear attack. Y te recupera recursos. También, si te gustan los videos. Pues, este güey. Es muy bueno. Ahora que ya fue reimpreso por ahí. Y, que otra cosilla. SR buena para algún arquetipo. Bueno, para los videos ya dije este. Pero este también es para farmeos. Entonces, vale. Ya lo habíamos mencionado. Si, se me hace que es lo más importante de SRs. Si, para que tipos. Para hacer que todo lo ponen como UR. Para que se tenga que gastar. Ejemplo, SR es más genérico. Si, hay muchas cartas que hablar como SRs genéricamente. Pero sí. Aprovechen esos tickets. Esas fueron mis recomendaciones para estos dos tickets de ensueño. Dejan en los comentarios. ¿Qué es lo que van a estar agarrando ustedes? ¿O cuáles son las mejores cartas que ustedes consideran? Por mi parte, será todo. Aquí les voy a estar dejando el video de recomendaciones para los tickets de ensueño de Speed. Y más abajito, YouTube les estará dejando otro videito recomendado. Ahora sí, me despido. Bye.